Hace varias semanas o meses, estamos visitando el mercado, porque creemos que es un sitio donde acuden muchas personas, y puede ser uno de los sitios que pueda tener mayor contagio. Y como tal, hemos proporcionado muchas orientaciones, muchas mascarillas, de esos testigos que me han acompañado en varias ocasiones, y hoy me estoy apersonando para dar la voz de alarma de que se inicia el nuevo toque de queda, hoy a las 7 de la noche. ¿No significa usted, General, que el día de ayer que estos operativos tendrán un poco más rechazos? No, claro que sí. Cada día que pasen van agresiando más, porque si la población no ha creado conciencia de lo que no ha pasado en esta provincia a nosotros, incluyendo a mí, que estuve enfermo del COVID-19, si no ha creado esa conciencia, vuelvo y repito, entonces hay que arriesiar con detenimiento para orientarlo mejor allá en la cárcel.